Somos pueblo que camina, se alegra, se regocija, somos pueblo que se acerca para celebrar la vida. Somos pueblo que se acerca para celebrar la vida. Con los pobres nuestra herencia, venimos a este altar, formamos una familia con la iglesia universal, formamos una familia con la iglesia universal. Ya llegamos al altar, para celebrar la vida, formamos una familia, para celebrar la vida, la familia vicentina. Para celebrar la vida, Jesucristo nos invita, para celebrar la vida, vamos todos al altar, para celebrar la vida, donde Dios te sacrifica, para celebrar la vida, junto a los empobrecidos, para celebrar la vida. Con Vicente y Santa Luisa, para celebrar la vida. Llamados a ser profetas de la solidaridad, la familia vicentina, para construir la paz. Venimos a este altar, a renovar la misión, con nuestros amos los pobres, sirviendo a Cristo Señor. Con nuestros amos los pobres, sirviendo a Cristo Señor. Ya llegamos al altar, para celebrar la vida, formamos una familia, para celebrar la vida, la familia vicentina. Para celebrar la vida, Jesús Cristo nos invita, para celebrar la vida, vamos todos al altar, para celebrar la vida, donde Dios te sacrifica, para celebrar la vida, junto a los empobrecidos, para celebrar la vida. Con Vicente y Santa Luisa, para celebrar la vida. Con Vicente y Santa Luisa, para celebrar la vida.